El Distrito Sur que corresponde a los cantones Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi y Pedro Moncayo contará con su propio centro de revisión vehicular. Autoridades de la empresa de movilidad del norte inauguraron el área que iniciará su funcionamiento en el próximo mes de enero. Hay que tomar en cuenta que este contrato, esta alianza estratégica, lo dejó firmando la administración anterior, pero tuvimos que pulir ciertos detalles, buscar beneficios para la empresa pública, que para nosotros no eran tan acordes y nos duró casi un año, un poquito más yo creería, en ponernos de acuerdo, pero a la final se hizo realidad. Dos millones de dólares se invirtieron hasta el momento en los tres centros de revisión presentes en la mancomunidad en los sectores de San Gabriel, Ibarra y Otavalo, lo explicó López. Del Distrito Sur vamos a en los próximos días y meses, creo que en el mes de enero, y a inaugurar también el inicio de obra en el Distrito Norte, que es en San Gabriel Sede, en el Cantón Montúfral, y la móvil que estará recorriendo los diferentes cantones alejados, parroquias alejadas, pero exclusivamente estará la móvil en la provincia de Esmeraldas, con los cantones de San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro. El proceso de equipamiento iniciará lo antes posible. Estos son los servicios que se habilitarán para los usuarios a partir del año 2018. Bueno, el tema de revisión técnica vehicular consiste netamente en lo que es el vehículo liviano, porque la pesada tenemos en la ciudad de Ibarra, y lo que son netamente automotores livianos y ligeros, como son las motocicletas. Solo en este centro se invirtieron más de 320 mil dólares, y una contraparte que a la marcha implementará una empresa española, el equipo necesario para el funcionamiento del área. Tiene una inversión de móvil de honor, puso de 314 mil dólares, que es la compra de este hangar del terreno, es una parte también de la contraparte de la empresa pública, y lo que respecta al equipamiento y la obra civil que tiene que hacer la empresa River Plus, va por un valor de 382 mil dólares. Prácticamente este centro, estamos hablando que tiene un costo aproximadamente de 800 mil dólares, con todos los extras que tienen que venir. A decir del alcalde Otavalo Gustavo Pareja, este representa un esfuerzo interinstitucional para llevar el servicio de matriculación vehicular a todos los cantones, que son parte de la empresa pública de movilidad del norte. Y creo que fue lo más adecuado, porque vamos dando pasos muy importantes para poder de una manera técnica, de una manera profesional, y con una visión hacia el futuro, porque estamos administrando de la mejor manera esta tarea tan dura y difícil. Con imágenes de Diego Martínez, en Otavalo, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.